Hola amigos y bienvenidos al canal de GigaExperimentos. ¿Qué es capaz de cortar el papel? Pues ahora veremos 12 cosas que son cortadas con papel. Alucinante ¿verdad? Pues vamos a ver si es capaz de cortar una patata. Posiblemente hoy cene patatas fritas, pero ¿podrá ser acompañada mi cena con un pimiento? Yo creo que sí, esta noche cenamos patatas con pimiento, pero nos iluminaremos con esta vela, aunque como es muy grande voy a cortarla por la mitad. Es sorprendente el poder de corte que tiene un simple trozo de papel, pero con la cáscara de una nuez ¿podrá? Sí que ha podido sí, con este material tan difícil, así que vamos a probar con un dado. Vemos que el plástico no es ningún rival para nuestro disco de papel, pero si a los vampiros les afecta igual al papel también. Vamos a por la cabeza de ajos. Bueno, lo hemos cortado y de paso hemos dejado un buen aroma a ajo en el laboratorio. Vamos a cortar una ficha de póker, a ver que tiene en su interior. Sorprendentemente no hemos podido cortar la ficha de póker, porque si te fijas bien, en su interior tiene una lámina de metal, así que esta ha sido la culpable de nuestro intento fallido. Vamos a ver si podemos contra estas gafas hippies. Estas gafas hippies ya no van a poder ser utilizadas por nadie, al igual que este CD. Aunque yo creo que nadie a día de hoy utiliza este formato, ¿verdad? Aquí lo tenemos, un CD o lo que es igual 700 megas cortadas. Aquí tenemos lo siguiente que es una pajita o popote. Evidentemente es un rival super débil para nuestra hoja de papel. Y esta es la última cosa que vamos a cortar. Un huevo kinder con su sorpresa y todo. Si compañeros, aquí lo hemos visto, una simple hoja o un trocito de papel es más fuerte que muchos ojos. Objetos cotidianos.